Je te mire desee No te miento, hey Me traje loco pero no sé qué es por qué Deja de la delipatencia que me tiene, girl Ya, esto es lejos pero me hace bien Ey, ey No me cierres las puertas Si yo voy contigo no me dejes tan tocado Y son días que ya tú me tienes tan flechado No hace falta decir lo que tenemos a guardar Ey, 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 ey Me tienes los text, me tienes los text Yo volverte a pensar y me va a querer Y nada que ver lo que digan de mí Tú me haces bien, tú me haces bien Ey, ey Solo lo sabes, honey No sé, shawty, volver pero todo eso lo quiero pa' mí Para atraer el loco, contigo no me equivoco A mí no hacemos los dos Ahora tengo aquí por ti Por ti, por ti, por ti, por mí Por ti, yo listo en la red No puedo más esperar todo acá Me cuesta el aceite Y yo le voy a beber loco Ese man y su figura me traen en rueda Me traen en los text Y me hace bien Y me hace bien Tú delineado, sé que mi corazón se acelera Y no sé cómo yo hago para contenerme Probe la mirada dentro de toda la gente No me dejes aquí que me quedo inconsciente Y ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!